En el capítulo 41 tenemos la huida de Argel. Es una cadena de escenas relatadas con gran suspenso. Según mi cuenta, más de cuatro veces parece que no van a llegar sanos y salvos a España. Antes de la huida, el renegado tiene que fingir ser comerciante, así que hace dos o tres viajes a un lugar que se llamaba Sargel, la antigua capital de Mauritania y lugar, según Francisco Rico, poblado de moriscos huidos de Andalucía y Valencia, que seguían manteniendo contacto con los moriscos españoles. Igual que todos esos lugares liminales, Sargel es un centro corsario y comercial, en el cual hay mucha contratación de higos pasos. En esto, el narrador nos da una curiosa lección sobre los varios nombres que se utilizan para hablar de distintos moros exiliados de España. Tagarinos llaman en Berbería a los moros de Aragón y a los de Granada, mudéjares, y en el reino de Fez llaman a los mudéjares, elches. Mientras nos acercamos a la huida con Zoraida en la parte más estrecha o, digamos, intensa de la narrativa, Cervantes nos presenta un laberinto desconcertante de puntos geográficos, costumbres, etnicidades, nacionalidades, mitos y lenguajes. En cuanto a cómo avisar a Zoraida en el punto que estaban los negocios, el cautivo enfatiza la curiosa costumbre de las moras de no dejarse ver por otros moros, si no es que su marido o su padre se lo manden, pero sí por cristianos. Así que el narrador la encuentra en el jardín de su padre y este mismo le sirve de intérprete utilizando la lengua franca de los puertos del Mediterráneo, la lengua que en toda la Berbería y aún en Constantinopla se halla entre cautivos y moros, que ni es morisca, ni castellana, ni de otra nación alguna, sino una mezcla de todas las lenguas. Subrayando el tema de las mezcladuras, el cautivo finge que está en el jardín buscando hierbas para hacer una ensalada. Luego, en el jardín casi bíblico del padre de Zoraida, vemos por primera vez a la renegada. El narrador pone gran énfasis en el rico adorno con que mi querida Zoraida se mostró a mis ojos. Por ejemplo, traía dos carcajes, que así se llamaban las manillas o ajorcas de los pies en morisco, de purísimo oro, con tantos diamantes engastados, que ella me dijo después que su padre los estimaba en diez mil doblas. Describe las ricas perlas y aljófar, perlas pequeñas, que lleva y calcula la riqueza del padre de Zoraida a doscientos mil escudos españoles. Naturalmente, esto solo incrementa el interés del cautivo. Me parecía que tenía delante de mí una deidad del cielo, venida a la tierra para mi gusto y para mi remedio. A continuación, se produce una conversación fascinante entre el cautivo y la renegada delante del padre ladino. Ella tomó la mano, es decir, tomó control de la conversación, y en aquella mezcla de lenguas que tengo dicho, me preguntó si era caballero y qué era la causa que no me rescataba. El héroe esquiva la primera parte de la pregunta y responde de manera enigmática a la segunda. Dice que su rescate le costó mil quinientos zotanís, una moneda argelina de oro, con el valor de un escudo. Problema, el cautivo ya nos había dicho que se rescató con ochocientos escudos. ¿Se sobreestima aquí delante de Zoraida? Parece que sí, y parece que Zoraida se entera porque le toma el pelo aludiendo de nuevo al problema de la cuestionable fidelidad de los distintos grupos religiosos. En verdad, que si tú fueras de mi padre, que yo hiciera que no te diera él por otros dos tantos, porque vosotros cristianos siempre mentís en cuanto decís y os hacéis pobres por engañar a los moros. El cautivo protesta diciendo que ha sido honesto con su amo y que así será con cuántas personas hay en el mundo. Zoraida sigue ironizando cuando alude a la enemistad entre franceses y españoles, y luego flirtea más. Debes ser sin duda casado en tu tierra, responde el cautivo. No soy casado, mas tengo dada la palabra de casarme en llegando allá. Zoraida, ¿y es hermosa la dama a quien se la diste? El cautivo. Tan hermosa es que para encarecerla y decirte la verdad, te parece a ti mucho. Ahora Cebantes nos recuerda la presencia del padre, de Zoraida. De esto se rió muy de veras su padre. Los amantes engañan al padre con la verdad delante de sus narices. Recordemos la conversación entre Anselmo, Camila y Lotario. En esto entran en el jardín unos turcos. Zoraida acaba de aludir a la enemistad entre franceses y españoles, aun siendo los dos cristianos. Ahora Cebantes indica una rivalidad entre musulmanes, en este caso los turcos y los moros. El padre de Zoraida llama a los turcos canes, y el narrador dice que tienen tanto imperio sobre los moros que a ellos están sujetos, que los tratan peor que si fuesen esclavos suyos. Cuando el padre se aparta, el cautivo asegura a su enamorada que volverá por ella el viernes siguiente. Y ella le echa un brazo al cuello, y caminando de esa manera, el padre casi los pilla. Pero Zoraida, advertida y discreta, finge estar desmayada. Tenemos que recordar aquí la actuación de Camila. Y antes de salir, el cautivo hace algo que nos recuerda tanto a Lotario como a Cardenio. Mire bien las entradas y salidas y la fortaleza de la casa, y la comodidad que se podía ofrecer para facilitar todo nuestro negocio. Llega el día de la huida, y el renegado acude con una tripulación de moros. Unos cristianos aliados al cautivo toman control del barco que usarán para la huida, y los moros se rinden ante las órdenes del renegado, que había sido hasta ese momento su arraez, o capitán. Cuando entran en el jardín de Zoraida, ella baja y todos la reconocíamos por señora de nuestra libertad. Otro recuerdo de Camila se ve en el hecho de que Zoraida trae un cofrecillo lleno de escudos de oro. Se complica todo cuando el padre se despierta y no queda más remedio que secuestrarlo. Durante la huida, el cautivo resalta la buena voluntad de los cristianos recién liberados, a toda diferencia de las varias tradiciones que hemos visto realizadas por galeotes esclavizados. El cautivo quiere que paren para comer, pero dijeron que no era aquel tiempo de tomar reposo alguno, que les diesen de comer los que no bogaban, que ellos no querían soltar los remos de las manos en manera alguna. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!